Ay, manito Ande, ay, manuela Cuanto te quiero, manuela Llena mi vaso Hasta arriba de este puto vino perronero Ay, 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 manuelo Ay, ay, manuela Cuanto te quiero Mi vida Vaya trancazo que llevo Ay, ay, manuela Ay, ay, manito Ay, ay, manuela Cuanto te quiero Mi vida Vaya trancazo que llevo Ay, ay, manuela Hoy me trajo mi patrona Ay, manito Andele Para celebrar nuestro aniversario de modas Una maldita botella De vino perronero Ay, 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 patrona Me voy a pillar una gorda A tu salud Toda la noche Manuela Hasta el amanecer Y desde el cielo bendito Los santos Escucharán mis gritos Ay, manito Andele Ay, manuela Cuanto te quiero Cuando te quiero, manuela Llena mi vaso Hasta arriba de este puto vino perronero Ay, 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 manuela Cuanto te quiero, manuela Llena mi vaso Hasta arriba de este puto vino perronero Ay, 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 manuela Ay, ay, manuela Cuanto te quiero Mi vida Vaya trancazo que llevo Ay, 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 manuela Ay, 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 ay